Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy vengo a hablarles de algo muy especial, nosotros solemos hablar de una forma muy particular, me llama mucho la atención y yo sé que ustedes me van a entender, a veces hablamos de una manera como extremista, o hablamos nunca tal cosa o siempre tal otra y vivimos a veces como en ese bamboleo y en el matrimonio a veces pasa lo mismo, pero hoy quiero hablarles de ese nunca y ese siempre de una manera diferente, porque estos nunca que vamos a hablar del matrimonio si son válidos y esos siempre son necesarios, entonces vamos a empezar a tener hoy como una mirada no extremista, sino una mirada preventiva del matrimonio a través de esos nunca y esos siempre. Vamos a trabajar tres nunca y tres siempre. Empecemos, tomemos nota. nunca olvides que los dos están para ayudarse. Nosotros somos una unidad matrimonial, somos dos seres humanos llenos de talentos y capacidades que hemos poner al servicio del matrimonio y a veces se nos olvida, a veces pensamos que no es nuestro compañero de vida, de camino, que elegimos, que decimos un día decirle, yo quiero estar contigo para siempre, porque te he elegido como una compañera, un compañero de vida, como un partner de vida y eso es un regalo maravilloso. Así como cuando uno va en la travesía de un viaje, muchas veces uno tiene dificultades, incluso uno puede ir en un vehículo y ese vehículo vararse y porque el vehículo se varó no lo dejamos en medio de la carretera, porque ya no nos sirve. Cuando nosotros somos conscientes de que nunca dejemos de vernos como una unidad, como una pareja, sino veamos que nosotros tenemos todas las opciones para resolver los problemas por muy difíciles que sean. Yo he visto problemas tal vez muy difíciles. Hay personas que consideran que una adicción es algo muy difícil y yo he visto hombres y mujeres restaurarse de una adicción. Para Dios nada es imposible. Tenemos que propender por no olvidar eso. Nunca olvides que tu esposo o tu esposa es un ser que Dios eligió para caminar contigo de la mano, un camino de transformación que nos va a llevar a la santidad. A veces en ese camino tenemos que tomar cargas pesadas que llamamos cruz. Pero quiero que sepas que la cruz necesaria en la vida matrimonial es lo que el amor exige. El amor exige perdón. El amor decide condonar deudas y eso es importante. Condonar aquellos errores que el cónyuge tal vez propinó sobre ti y se transformaron en ofensas y heridas, pero que muchas veces si tú le preguntaras yo no lo hice para hacerte daño. Yo lo hice porque mi corazón estaba herido o porque mi corazón tenía ya un hueco por todas las ofensas que había recibido y no había aprendido la manera de poder dejar que ese corazón se sanara. Nunca olvides que el que puede sanar tu corazón es el Señor. Nunca olvides que es necesario Él para que se mantenga esa unidad conyugal. Saquemos espacios para poder fortalecer esa vida espiritual dejando un lugar a Dios en nuestra relación matrimonial. Saquemos un espacio para que fortalezcamos esa comunión entre los dos con Dios. Ahora miremos otro nunca que es valioso y que Él se lo estaba colocando por adelantado. Nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar por ese cónyuge aunque no esté en casa. Aunque se haya ido. Aunque esté viviendo una situación de adulterio. Es decir, esté pecando contra el matrimonio y contra el pacto matrimonial. Nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar porque se mantengan todos los valores en los cuales están fundados tu matrimonio. Nunca dejes de orar porque la forma que tú vas cavando y cavando para ir construyendo esas bases sólidas de tu matrimonio que es la roca de la palabra de Dios. Ora a través de la palabra. Léela. Empieza a leer y a enamorarte del Señor y de lo que Él te dice y te instruye. Dile al Señor enamórame de tu palabra porque una forma de orar es la palabra. Y hay otro nunca que es importante. Nunca dejes de admirarlo o de admirarla y de valorarla. Porque nosotros tenemos que ir alimentando ese amor que es un acto de la voluntad a través de la admiración, de la valoración, de reconocer todos los dones, talentos, cualidades que tiene el otro. Porque eso va ocupando un lugar que muchas veces ocupa en nuestro corazón en menos precio. Si yo te preguntara a ti cinco cualidades tuyas y cinco defectos, probablemente casi en automático nos vamos primero a colocar los defectos porque es lo que primero vemos y luego cuando estamos en las cualidades, bueno, es que tengo tres pero me faltan dos. Es porque nos cuesta mucho incluso vernos a nosotros mismos y valorarnos. Y eso pasa en la relación matrimonial. Entonces yo los invito hoy a que nunca dejes de lado la unidad conyugal. Manténla firme. Y para eso se necesita Dios. Nunca dejes de admirar y valorar a tu cónyuge y nunca dejes de orar por él. Tú eres su compañero o compañera de oración. Y ahora vámonos al otro extremo. Siempre busca mantener ese nosotros, ese llegar a ser como uno solo. Sabiendo que somos seres independientes, distintos, con culturas de vida diferente, con modos de ver la vida distinto, incluso con gustos diferentes. A ti te puede gustar dar un plato de comida distinto al de tu cónyuge. Pero en medio de eso que es diferente, en medio de las diferencias debemos mantener ese lugar central que es en nosotros. Siempre mantén vigente ese lugar. Y para hacerlo hay tres grandes altares en nuestra vida. Uno es el altar de la mesa. Siempre mantén la unidad conyugal y la sostienes a través del compartir los alimentos, del gozarse juntos, de estar compartiendo ese espacio que los une, que incluso pueden hablar de las cosas de la vida, de cosas que los diviertan, que sea un espacio de gozo y de alegría, no para resolver problemas. Hay otro altar precioso, que es el altar conyugal, donde tenemos ese lugar para comunicarnos y generar ese nosotros a plenitud, en intimidad. Y hay otro altar en casa, que es el altar social, donde compartimos con otras personas que llegan a casa, pero es otro altar para respetar. No es el lugar que yo voy a utilizar para mandarle todos los indirectazos. Hay personas que dicen, cuando están los papás yo les mando los indirectazos para que la mamá se dé cuenta y la corrija. No, son errores que cometemos. Es el lugar para hacer todo lo contrario, para valorarla, para valorarlo, para decir, es importante para mí, para edificarlo, para hacerle caer en cuenta de lo especial e importante que es para mi vida. Hay otro siempre, siempre mantén la llama del amor viva. Es como tener siempre prendido el piloto en la estufa, o querer siempre nosotros tener cargados nuestros equipos para que no perdamos la comunicación con otras personas. Mantengamos la llama viva del amor. ¿Y cómo se hace? Se hace en la vida ordinaria, a través de los detalles cotidianos. Se trata de identificar qué es importante para el otro, cómo yo le puedo expresar de mejor manera el amor. Es empezar a transformar ese amor ordinario que vivimos, que realmente es un querer. Porque si tú dices, yo quiero que mi esposa haga esto, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y el amor extraordinario nos lleva a un amor incondicional. Y para eso solo hay, basta una sola cosa. Y toma nota, las coordenadas de ese amor es D-I-O-S. Dios. Es necesario para mantener la llama viva del amor tener a Dios en la relación. Él es el que se encarga de ello. Nadie te va a obligar a amar al otro. Tú puedes decidir no amar. Y tú puedes irte de casa y decir, yo decido no amar, se me acabó el amor. Se te acabó la voluntad de amar al otro como es. De aceptarlo, de valorarlo, de darle valor a la relación matrimonial. Eso se acaba. Claro, se puede acabar. Porque dejamos llenar nuestra mente de ideas contrarias a lo que es la unidad conyugal. De eso se encarga facilito, sin mucha ayuda, el adversario. Que entra en la mente a hostigar y a colocarte ideas. Y tú tomas la decisión de mantenerte en ese ciclo de darle la espalda a Dios. De romper ese hermoso pacto que es la vida matrimonial. No esperes que tu cónyuge sea lo que tú deseas en tu mente y las expectativas. Permíteles ser. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor se nutre de la aceptación, de la valoración, del perdón. No hay amor sin perdón. El perdón es una decisión. Aceptar al otro es una decisión. Valorar al otro es una decisión. Estamos hablando de actos de voluntad que surgen del corazón del hombre. Si no estás pudiendo amar, revisa tu corazón. Es sencillo. Revisa por qué no puedes amar. Y dile, Señor, sé tú amando en mí a mi esposa que en este momento no tengo la voluntad de amarla. Entrego mi pequeña y limitada voluntad en tu divina voluntad. Y la divina voluntad de Dios siempre es el amor conyugal. Y por tanto va a ser el que se encargue. Otro siempre. Siempre sean fieles. No solo a los dos. Sino sean fieles al pacto matrimonial. A ese regalo que Dios les ha dado. Sean fieles a Dios. Amen el sacramento. Y decidanse por él. Y empiecen a fortalecerlo y a construir un sacramento Espíritu que se ha basado en estos principios que tenemos la oportunidad de compartir. El pacto matrimonial es un pacto con Dios. Y manténse fiel a Dios. Cuando pecamos en contra del matrimonio estamos siendo fieles a Dios. El adulterio no solo sucede en la mente o en las emociones o en el cuerpo o en la sexualidad. Sucede en el espíritu porque yo le digo a Dios te doy la espalda. Rompo con el pacto. Y por eso la invitación siempre mantente fiel a Dios. Recuerda Dios quiere restaurar tu vida, tu corazón, transformarlo. Pero en especial Dios hoy te dice a tu corazón. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Y para ello acaba con los problemas. No con el matrimonio. Me encuentras en las redes sociales como Olga de Rosso, Psicología del Perdón y en especial como Lazo de Tres Hilos. Nuestra comunidad dedicada a la restauración matrimonial. A interceder y reparar por el sacramento matrimonial. Me puedes llamar al 320-809-6561. Escucho historias de amor gratis. Estoy para apoyarte en tu crisis o proceso de restauración matrimonial. Somos un matrimonio al servicio de la restauración matrimonial. Te llevo mi corazón y en mis oraciones. Cuento con tus oraciones. Sonos un matrimonial. Gracias.